Alicia, Fátima, muy buenos días. Bueno, lamentablemente hay que decirlo, no son buenos días para las madres del vaso de leche, quienes indignadas se han reunido el día de hoy aquí en la avenida Nicolás Sayón, en el distrito de Ate, para realizar una marcha. Están exigiendo que desde hace seis meses no les están abasteciendo de los insumos que necesitan para poder ofrecer el vaso de leche. Y por eso nosotros nos hemos dirigido hasta este punto de la ciudad. Aquí se encuentra la señora Liz Rojas, ella es presidenta del vaso de leche del distrito de Ate, porque quiere hacerle un pedido a las autoridades el día de hoy muy temprano. ¿Cómo está, Wendy? Muy buenos días. Les saluda la señora Liz Rojas, actualmente presidenta de la organización del vaso de leche del distrito de Ate. Es muy indignante, muy indignante que hasta el día de hoy el señor alcalde y la gestión de sus funcionarios, su gerencia, no hayan abastecido a las madres enero, febrero, marzo, abril, mayo y hasta junio. El día de ayer, recién al saber que va a haber una marcha, se animaron a poder dar a una cierta cantidad de 5% de la organización a poder darle el reparto. Pero no a todos. Nosotros somos los beneficiarios en el distrito de Ate, 28,475 niños que en estos momentos no tienen desayuno en casa. Son 6 meses sin desayuno. Ahora, si no fuese suficiente, las madres que por ley le corresponde, eligen los insumos, la nutrición que sus niños tienen que recibir. Pero ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente que cuando ya hicimos ese requerimiento, nos cambiaron gato por liebre. Quiere decir que nos cambiaron de un insumo que hemos elegido las madres a otro insumo. ¿A qué insumo se refiere exactamente? Porque le quería preguntar, señora Liz, ¿cómo es que han hecho en estos últimos 6 meses que no han tenido el abastecimiento suficiente para poder cumplir con el vaso de leche? ¿De qué manera han logrado cumplir con su labor? El año pasado hubo un incremento de presupuesto por parte del Ministerio de Inclusión Social desde el mes de julio. Entonces, desde el año pasado, hemos estado recibiendo por beneficiario 4 tarros de leche con 2 avenas. Entonces, hasta el día de hoy se sigue manteniendo ese presupuesto. Pero este año nos están reduciendo a menos de 3 tarros de leche y 2 avenas. Y lo peor de todo es que están autovalorizando más el tarro de leche. El Distrito de Ate está comprando cada tarro de leche a 4 soles 20. Estamos hablando de más de 28 mil beneficiarios y 28 mil tarros, que no dan solamente uno, sino nos dan al mes. O sea, imagínense cuánto. Debería haber un incremento menos, por lo menos, por mayor, pero no hasta el día de hoy no nos dan resultado. Señora Liz, ¿3 tarros para cuánto podría ser exactamente? ¿Para cuánto podría durar? ¿Para cuántas personas? Para un mes y es para un beneficiario, nada más, con 2 tarros, perdón, con 12 bolsas de avena. Claro, se multiplica por un mes por beneficiario. Entonces, también es indignante que no quieren trabajar con la Junta Directiva, no nos dan la información. Hemos requerido con diferentes documentos, hemos hecho presente a la Contraloría General. Por favor, pedimos también al Ministerio de Inclusión Social, se pronuncie en esta situación que está pasando en el Distrito de Ate. Estamos cansadas, porque esto no viene de este año. Viene este desabastecimiento del año pasado, pero sin embargo, no nos escuchan las autoridades. Por favor, que nos explique qué razón le han dado las autoridades sobre esta disminución, qué dice también la autoridad local, por favor. Hasta el momento las autoridades no indican y no dan informe absolutamente nada. Hemos solicitado una reunión para que también nos informen por qué y motivo de los que no pueden reducir los insumos. Entonces, directamente no nos dan ningún informe, tampoco en documentos. Entonces, ¿hasta dónde vamos a seguir así? Ante esta respuesta indiferente por lo que nos estás señalando, Liz, ¿cómo es que van a proceder el día de hoy? Han llegado reunidas con carteles en mano. ¿Qué es lo que van a realizar el día de hoy para que las autoridades puedan responder a su pedido? La Contraloría General ya tiene conocimiento de este tipo de indigencias y muy aparte de esto, también tiene conocimiento de Defensoría de Pueblo, que la hemos hecho presente. Pero lamentablemente, como vuelvo a repetir, no hay respuesta alguna. Bueno, hemos solicitado a la señorita de la municipalidad que viene representando a la Contraloría, la señorita de la OCI, pero hasta el día de hoy nos indica que no hay pruebas suficientes, supuestamente, que estamos desabastecidas. ¿Y el MIRIS? No se pronuncian hasta el día de hoy en el Ministerio de Inclusión Social. Estamos solicitando que se pronuncien y que pongan cartas sobre el asunto con esta situación. La verdad que escuchamos muy enérgica a la señora, con toda razón, porque se preocupa por el primer alimento de todas las criaturas en este vaso de leche. Quizá, quizá la pregunta termina siendo de más, pero cabe hacerla igualmente. ¿Se les ha dado acaso por esta disminución algún suplemento para hacerle frente a la anemia, algún otro alimento que pudiera fortalecer sus desayunos de repente porque se les ha disminuido esta leche y avena? Bien, lo que pasa es de que nosotras hemos solicitado una mejora desde el año pasado de ración de alimentos, de nutrición. Como dice la ley, el mínimo requisito es llegar a los 207 calorías. Nuestro requerimiento, como hemos elegido las madres, lo que es maca, quinoa, kiwicha, avena, todo ello llegaba hasta los 208 calorías, como lo indica el ministerio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como vuelvo a repetir, ahora nos han dado un insumo que ni siquiera llega a las 207 kilocalorías. ¿A cuántas llega? Ni siquiera a las 207, ¿por qué? Ahí sí quiero entrar a detalles, porque para que llegue a esa cantidad han tenido que aumentar como 30 gramos de pan, 30 gramos de pan, que ni siquiera las madres han aceptado los gramos de pan. Entonces, ¿de dónde y ahora para visitar en el sistema de la OCE? Oh, sorpresa, no sale ni el pan. Sí ha habido ese cambio de insumo. O sea, sí reciben quinoa, maca. Ha habido un cambio de insumo sin autorización, sin el consentimiento de todas las madres. Reciben quinoa, maca. Nosotros en estos momentos recibimos, hasta el momento no hemos recibido nada. O sea, todavía estamos desabastecidas. O sea, ni la leche, ni tampoco quinoa, maca. Pero sí han hecho el proceso de adquisición, la contratación con lo que es chía, linaza, harina de chía, linaza, avena. Cosa que las madres no han elegido, vuelvo a repetir. Hasta el día de hoy estamos desabastecidas, seis meses desabastecidas y no hemos recibido absolutamente nada. ¿Cómo se va a desarrollar este paro en todo caso, Liz? Vamos a tener que proceder hasta que nos dé solución el único y el gestor que en estos momentos, y presidente, que todavía sigue siendo el señor alcalde, nos tiene que dar solución. Porque desde mucho antes ya le hemos indicado con documentos, ya le hemos informado, pero lamentablemente, pues, hasta el día de hoy no da ninguna solución. No entabla una comunicación y lo demostramos por documentos y más aún del tipo de accionar de sus funcionarios. Y vamos a seguir marchando hasta que nos dé solución. Las madres no se van a mover y nos tiene que dar solución y nos tiene que rendir las cuentas porque es la minoría de las raciones y porque hasta el día de hoy seguimos desabastecidas. Perfecto. Muchísimas gracias, Liz. Bueno, ese es el pedido de las madres del vaso de leche de aquí en el distrito de Ate, Liz y Fátima. Esperamos que las autoridades puedan responderlas cuanto antes porque ellas van a continuar de esta manera con su manifestación. Muchas gracias, Cristian. Y a la señora Liz Rojas también. Muchísimas gracias por ese pronunciamiento enérgico en la voz de las madres del vaso de leche. Hay algunos pediatras, Fátima, que consideran y dicen que la leche ya no es un insumo principal para la alimentación de los niños, sino que hay que complementarlas con estos otros cereales. Pero en este caso hemos escuchado que no reciben ni el uno ni el otro. No llegan a las teorías suficientes. Entonces, ahí vemos una complicación porque sin lugar a dudas no hay una alimentación adecuada para empezar el día. Me preocupa mucho, sin duda. Vamos a hacerle seguimiento a esta situación, pero vamos ahora mismo a cambiar.